Bueno pues voy en especial para sonido Mr. Cholo que quiere un apachurro doble Bueno pues ahí está, apachurro y más apachurro Vámonos señores y señores, este es el tema, la grabación que nos dice El tema de la cumbia de la selva, vámonos Vámonos señores, recordando viejos momentos Este es el tema, la grabación que nos dice La cumbia de la selva Ahí está la versión corregida, aumentada y remasterizada Para toda la gente que nos sintoniza dentro y fuera del cuarto de charlas Exclusivo Vámonos señores, muy bien especial para Erika Méndez Para la pequeña Lau Para Betita la coqueta, la chica Aush Para Mari Lortis Hasta Los Ángeles, California Vámonos señores, con sabor Por favor ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Para Producciones Boy, el publicista oficial de Los Unidos Para el pato de Xometla Para toda la gente de Ciudad de Zahualcóyotl Para Lupita La Traviesa ¡Hoy no más! Para el humilde Foris Ya está pidiendo cobija y almohada Ya se está quedando dormido No que vi dentro Tele para mi mamá, adoptiva La Señora Yolanda ¡Vámonos, señores! Ahí está muy en especial para la madrina de Rodney Apachorro Y más apachorro Esto es por parte del humilde Foris Apachorro, mami Ya vamos a cambiar eso de los apachurros, maestro Hay que cambiarle a la temática Dice Producciones Boy Que Mr. Cholo me va a querer conquistar Como a la telería Bernabé ¿Qué pasó? Imagínense Mis 21 años cuidándome para venir a terminar así Eso es imposible Eso no se da Es más, eso es antibíblico Esto es por ahí Que quieren el tema de te parcho el pantalón Ese es el tema del Foris Ay puro prosaico por aquí Jajajaja Ya me quieren poner casa y coche Que paso Luego el Mr. Cholo Ay muere Eso no porque son del diablo esas cosas En fin Bueno pues vamos mi caballero